Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ya tenía dos días que no grababa el 365, tenía que llegar, acomodar algunos asuntos, pues a principio de semana siempre es un poco duro y pues venía de viaje, venía también cansado porque el viernes pasado tuve que pasar derecho para poder viajar, tuve que hacer un trabajo a la madrugada del día que iba a viajar, o sea del sábado al domingo y también el vuelo tuvo un retraso y llegué también a la madrugada del lunes, entonces pues y con lo del viaje y todo eso, a mí los viajes me cansan mucho y sobre todo si son así un día, dos días, donde hay que estar todo el tiempo y no hay mucho descanso, entonces por eso no les había grabado el 365, pero ya estoy de vuelta. Bueno, les cuento que en el Dragon Yarkon me gustó mucho, no estuvo tan bueno como el del año pasado que realmente me gustaron mucho los temas, sobre todo también los speakers, aunque fueron los mismos, pero traían temas, no sé, un poco más jugosos, pero de todos modos estuvo muy bueno. Bueno, se habló acerca de la parte de seguridad en dispositivos IoT, me gustó mucho esa conferencia, también me gustó mucho la conferencia del manual del paranoico, acerca de qué tanto están a la escucha o sea, si nosotros realmente nos estamos dando cuenta si nos están escuchando o no en la vida diaria, sobre todo las personas que son un poco, que desconocen un poco de estos temas y que simplemente manejan las computadoras como electrodomésticos y lo mismo los celulares, que son el 99% de las personas. Entonces se veían algunas cosas acerca de esto, acerca de la recabación de información y que realmente los servicios que nos ofrecen en internet no son servicios gratis, sino que nosotros pagamos con nuestra información porque realmente nosotros somos productos para otro tipo de mercados como el del mercadeo y las ventas a través de internet. Entonces se habló mucho, bueno, hubo una conferencia acerca de eso, también me gustó mucho la conferencia acerca del biohacking sobre chips subcutáneos para poder interactuar con las cosas a nuestro alrededor, podernos autenticar en nuestra computadora, poder manejar nuestra casa inteligente y la seguridad que conlleva detrás de esto, de manejar estos dispositivos que se integran con nosotros y cuáles son los peligros que pueden haber acerca de eso. También me gustó mucho otra conferencia acerca del hacking en dispositivos integrados a los automóviles y de cómo se utiliza una herramienta como Latch de 11pads, desarrollada por el conocido hacker Chema Alonso para controlar este tipo de dispositivos. Eso también me parece muy interesante porque es una herramienta que supuestamente está hecha para controlar y para restringir acceso y es utilizada para hacer control remoto de funcionalidades de un carro, o sea, tomar el control. Bueno, hubieron otros temas. En cuanto tenga los links, se los voy a colocar para que ustedes vean las conferencias que se publicaron. No van a publicar todas, pero las conferencias que se publicaron para que ustedes también aprovechen ese conocimiento. Bueno, no es más, hoy les voy a colocar un unboxing, como estábamos acostumbrados antes a los miércoles de un unboxing y pues ya estoy organizando todo para comenzar a hacer otra vez el material, para ver si puedo rescatar material para tomar los videos que tenía preparados para ustedes. Entonces, desgraciadamente, los videos de Linux se van a tardar un poco. Me toca rehacerlos en la mayoría porque eso sí se perdió prácticamente todo, pero por ahí tengo unos videos que logré rescatar. Bueno, eso es todo por el momento. También está pendiente esta semana hacer el sorteo del drone para ya comenzar el proceso de envío y este tipo de cosas. Si no, esta semana la otra. Igual tengo que organizar el tiempo. Y también está pendiente... Ah, bueno. Les comentaba que tengo la idea de hacer un streaming en vivo todos los sábados. Lo podemos nombrar de alguna forma, digamos, desayunando con EFOX o una cosa por el estilo. La idea es que sea por la mañana, los sábados y tratemos diferentes temas. Ustedes me pueden proponer los temas, los vamos tratando. Y de ahí también me pueden hacer preguntas. Obviamente no cosas muy profundas que tengan que requerir investigación, este tipo de cosas. Porque la idea es dar solución a problemas así quick, rápido y resolver sus preguntas. Para eso sería realmente... Y por eso uno cada semana me parece bueno para que ustedes tengan la oportunidad de reunir preguntas y este tipo de cosas para el fin de semana. Entonces, la idea sería el sábado por la mañana. Voy a estarles diciendo a qué horas. Estaba pensando más o menos como entre 9 y 10 de la mañana. De pronto me gustaría hacerlo un poquito más temprano. Pero ya les estaré diciendo y les estaré publicando en la página de EFOX Desclasificado de Facebook por Twitter y por aquí también. Entonces, no es más. Me despido. Recuerden suscribirse al canal. Suscríbanse al canal, por favor. Que eso a mí me anima mucho. Ustedes no saben. Yo cada vez que veo que alguien se suscribe, digo... Tengo que hacer más videos, jueputa. Que tengo que buscar más temas. Y suscríbanse al canal. Den clic en la campanita si quieren que... Tener notificaciones cada vez que yo suba un video o haga un streaming por YouTube. Y den like y compartan el video. Recuerden también que estoy haciendo streamings de juegos por Twitch todos los días de lunes a viernes de 10 de la noche a 12 de la noche hora Colombia. Yo soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.